Hola, bienvenidos. Nueva entrega de Look. Estamos comenzando el mes de agosto. Últimos programas ya de la temporada otoño-invierno 2013. Las últimas emisiones donde nos vamos a seguir acompañando con las tendencias de este invierno que realmente se está haciendo sentir. Y después, la primera semana de septiembre vamos a tener nuestro especial de bodas. Nuestro tradicional programa especial de bodas. Y luego comenzamos con todas las tendencias de la nueva temporada primavera-verano. Ayer tuvo lugar, ayer y antes de ayer tuvieron lugar, una nueva edición de la exposición Gold Fashion. A partir de la próxima semana vamos a compartir con ustedes todas las tendencias que se presentaron en este mega evento desarrollado en la ciudad de Rosario. Pero ahora vamos a comenzar con el programa de hoy. Como cada semana voy a agradecer a Silvia Armoa Makeup Group, ella junto con su staff de maquillajes están siempre a cargo de todas nuestras producciones. Y también a Karina y a todo el staff de Glamorosas que siempre están a cargo de las producciones de peinados también en todos nuestros eventos. Y por supuesto agradecer a la gente de Casa Blanca que me viste en este y cada uno de nuestros programas presentando las últimas tendencias de este otoño-invierno 2013. Hecho todos los anuncios, ¿qué les parece si presentamos nuestro programa y comenzamos con todo look? ¡Suscríbete al canal! Estamos listos para comenzar con un programa que viene con importantes cambios porque a partir de hoy, a cargo de los recomendados, vamos a recibir a una figura de Buenos Aires. Una figura que la conocemos desde hace muchos años, oriental. La señorita Lee, Lee Chuan, a cargo de los recomendados de look visitando los principales locales de Rosario. Bienvenida a nuestro programa, Lee. ¿Por dónde andás? Gracias, Gustavo. Estamos en el Pórtico de Argento. Estoy luciendo un conjunto muy, muy ponible para toda la hora. Empezamos con el calzado. Bueno, hoy elegimos un estileto clásico de Luciano Marra en cuero negro, muy fino, un cuero muy blando, muy cómodo. Y me llamó mucho la atención de este equipete es el jean. El jean de hoy tiene un detalle en el dobladillo con un brillo muy sutil. Sí, señoras, el brillo en esta temporada 2013-14 sigue y permanece, pero muy sutilmente, como en este caso, en el jean negro, gris oscuro. Y este detalle del dobladillo se repite en el bolsillo y un poquito en la parte del bolsillo delantero. Les quiero contar que en el hemisferio norte han usado mucho, mucho la camisa sutilmente guardadita en el jean. No toda la camisa. Y hablando de la camisa, tengo una camisa muy ponible, muy, muy combinable con todo tipo de conjunto. En este caso es una camisa negra de seda con un cuello muy sentador y el plisado se repite en las mangas, todo sutil, señora. Y en la parte del cuerpo, muy entalladito también, si quiero usar así sueltito. Y lo he acompañado con un saco en diferentes tonos de gris de lana. Y toda esta colección es de la colección Exciva. Gracias, Luciana Omarra y Exciva. Y también, por supuesto, Il Pórtico de Argento, como siempre Durecima en su casa. Gracias y volvemos en otro segmento, ¿sí, Gustavo? Muchísimas gracias, Lee. Muchísimas gracias también a la gente de Il Pórtico de Argento. Seguro que te tentaste un lugar donde podés encontrar de todo y para todos los estilos de mujer. Así que vamos a invitar a todos que pasen por su local exclusivo. Vamos a dar, Celina, vamos a recordar, Celina, la dirección del Il Pórtico de Argento. Il Pórtico de Argento, Ceballos 1640.